por estos instrumentos. Leandro, y hay otro tema que preocupa y mucho las familias, que tiene que ver con la posibilidad de poder pagar las cuotas de los colegios. Ayer anticipábamos cómo se tomó la decisión de implementar vouchers, pero hoy todo el mundo preguntaba, ¿dónde me registro? ¿Me corresponde? ¿No me corresponde? ¿Cuáles son las novedades que estás manejando en este momento? Sí, es una medida que va destinada a la clase media, a la clase media que mandan sus hijos a colegios privados, pero fundamentalmente a la clase media mandan sus hijos a colegios parroquiales. ¿Por qué? Porque tiene un tope y si te pasas de ese tope no recibís la ayuda, es decir, no es para todos, sino para aquellas familias que tengan cierto nivel de ingresos y que paguen un monto determinado de cuota. ¿Para quiénes son estos beneficios? Bueno, básicamente es una subvención del 75% para cuotas de hasta 54.396 pesos. ingresos familiares de hasta 7 veces el salario mínimo y vital y móvil. Estamos hablando de más o menos 1.400.000 pesos. Un tope por hijo de 27.198 pesos, es decir, si te pasas de ese tope, solo recibís hasta los 27.000 pesos. Y esto según el gobierno va destinado a 2.400.000 alumnos. Te vuelvo a reiterar, muchas familias quedan afuera porque tienen más ingresos o porque mandan a sus hijos a colegios más caros. Tal vez colegios parroquiales sin 100% de subvención o colegios directamente que no son parroquiales y que pagan más de cuota. Por eso mismo esas familias quedarían excluidas del beneficio. ¡Gracias!